Venga la charla, nos vamos a empezar. Good afternoon and welcome on behalf of the Inter-American Development Bank, the OECD Development Center, we welcome you to the Building Resilient Infrastructure for Sustainable Development presentation. One piece of information, please know that this event will be recorded. And now it is my pleasure to introduce our IDB Manager for the Infrastructure and Energy Sector, Tomas Erebrisky, who will deliver some welcoming remarks. Good afternoon all, how are you? So welcome all to the event Building Resilient Infrastructure for Sustainable Development. This is an event that is co-organized with the OECD Development Center with Annalisa Primi. I don't know. Oh, here you are. Thank you, Annalisa, for reaching out to us. We had a few calls yesterday, a meeting, and hopefully this is the first event of many to come. I'm sure we can work together very well. So let me – a few remarks. I guess we will – we all agree that we need to ensure that infrastructure is resilient, resilient to local and global risks. Climate events are impacting infrastructure – more and more time, recent – went away. So recent events, say a couple – just to name a couple – in 2023, Uruguay experienced the – one significant drought of over like one event in more than 70 years where reserves went down to – fresh water reserves to 2 percent. That led to water service interruptions. The hurricane – all these – evolved in – from a tropical storm to a category 5 hurricane that impacted Mexico with damages of over $16 billion. Not only damages – what is important – not only damages to physical infrastructure, housing, but also a cascading effect to the provision of services that took many, many weeks to recover to the pre-hurricane level. So there is an urgent need to include climate considerations in the planning of infrastructure in the early stages of planning. But this is easy to say, difficult to do. Not many governments take this task because – mainly because of lack of information, lack of methodologies – so one continuous, I guess, task for us and pending task for the IDBs to work closely with government and other institutions to include climate considerations in the early stages of planning. The other, I would say, task – pending task – is to measure the delta of resiliency or adaptation. Delta is how much we need to invest to make infrastructure resilient. And that's problematic. Problematic because we don't have the data, enough data, to say how much we need to invest, what are the standards for resilient infrastructure. And then I would say that there are institutional barriers, legal barriers to including resiliency in the infrastructure design or the whole cycle of infrastructure. A few examples, one, I would say, legal constraint is that sometimes construction specifications are detailed or mandated. They have mandates in rules, regulations, legislation, so governments just cannot say, I will build more resilient or infrastructure that is more resilient because it's not allowed. They are – they have to, you know, comply with the rules, regulations. The other is the auditing agencies that, you know, government officials are usually concerned about what the auditing agency will say if I, say, build more resilient infrastructure. There is more expensive infrastructure in the extreme, will I go to jail if I spend more infrastructure. And then green procurement. We have to, you know, update our procurement laws to include resilient infrastructure. So with those remarks, I think these issues will be addressed in the panel. We have – so the structure of the event, we have a couple of presentations. One led by Eduardo Cavallo and Lisa Bagnoli. I'm sure you all know them, but they work in the, say, front office of infrastructure, where they will present the effects of climate change on infrastructure. And then followed by a presentation of an Alisa Primi on a series of reports by the OECD that will – she will share insights on best practices and innovation opportunities in building resilient infrastructure. And then in the panel, we are lucky to have Kilen Meirovich from IDB Invest, Rafael Herz from FDN, Financiera Desarrollo Nacional, and then we have the division chiefs, Marcelino, Ana Maria, and then Henry that is acting for Sergio. And we were supposed to have Morteza from the U.S. Department of Transport, but he had other tasks. He was – his child was born yesterday, so he couldn't join us. And then the panel will be moderated by Maria Julia Boko. So I'll give you the – Okay. Thank you. Thank you. Thank you very much, Tomas, for that introduction. I'm Eduardo Cavallo. I'm the sector economic advisor in the infrastructure and energy sector here at the IDB. And today I have the pleasure – thank you, Analisa, for reaching out to us and encouraging us to organize this joint event. It's really an important topic. It's a topic that we are working on. And that's precisely what we wanted to present to you today, some of the work that has been done in INE around these topics. The work we are going to present is going to come out in the IDB flagship publication on climate change that is forthcoming now in December. Hopefully, this is so-called DIA on climate change development in the America series. This is a chapter – neither Lisa or I are the authors of the chapter. They also – the authors of the chapter are Tomas, Lenin Barsa, Maria Perez-Gurdiales, Agustina Calatayud, and Ben Solis. I think I didn't forget anybody. I'm one of the co-editors of the DIA, so we wanted to anticipate some of the things that are going to be related to infrastructure there. I'm going to start the presentation, and then Lisa will follow up. But the first thing I want to show you is a little bit the conceptual framework that is in the chapter and the conceptual framework used to think about these topics in the sector. So, there's a dual relationship between climate change and infrastructure. There are some things that climate change does to infrastructure, and there are some, you know, issues related to infrastructure that have implications for climate change. Today, we're going to focus on the direction between climate change and infrastructure. And we're going to focus on two dimensions of climate change that have impact on infrastructure. One is extreme weather events, and the other one is a more slow-moving process, such as the increasing temperatures associated to climate change. And we're going to focus on the effects that those have on infrastructure, both through demand and through the supply of the sector. So I'm going to start with a brief diagnostics, and that's going to be complemented by Lisa going more granular into the different sectors of infrastructure in this diagnosis. And we're going to end with a brief discussion of policies that is going to give a nice segue, we think, to the work that the OECD has been doing on this, and where Annalisa is going to go in a lot of depth in her presentation as a motivation also for the panel discussion later on. So let me start with the diagnostics first, the climate change and disasters. The idea is that climate change and disasters generate significant disruptions on infrastructure services in the region. There are so-called direct effects. For example, increases in temperatures have direct effects on the demand for infrastructure. If we think, for example, of the water and sanitation sector, we see increases related to residential needs, also increases related to agricultural needs, then the increases in the demand for water from other sectors. For example, electricity generation, mining, and other water-intensive sectors. And then there is the very important and relevant issue of the increases in competitions across different uses of water. In energy, we see, for example, that temperature anomalies change the patterns of people's reliance on or demand for electricity for, for example, cooling and heating. There's a very interesting case study done, for example, in the case of Colombia, where we look at the effects of temperatures on a household electricity consumption by income levels. And what you find when you look at the data is that higher temperatures increase electricity consumption significantly, particularly among high-income households. But the gap between higher-income households and lower-income households has been reducing over time because the rate of increase of consumption of electricity among the poorest is increasing very fast for good reasons. But in the context of climate change, increases in temperature further increase the demand for energy, for electricity for these purposes, for example. And then there are the indirect effects, that is, the effects that mitigation and adaptation policies have in other sectors that generate a demand, an increase in the demand for electricity. For example, for dealing with droughts, that entails stronger reliance on groundwater extraction and desalinization plants, which are very energy-intensive processes. Or when you think about mitigation policies, one of the key mitigation policies that we speak about in the DEA and in the bank and here in the division in the sector, as well as promoting electric mobility. But of course, promoting electric mobility has the consequences of increasing the demand for electricity. So mitigation policies having direct impacts also through these routes. There are also effects on the supply of infrastructure and infrastructure services. A large share of the asset destruction caused by disasters is borne by public infrastructure services in the regions. And the effect of climate change along the two dimensions that we are considering here, increasing temperatures and extreme weather events, are affecting the provision of public services. And this has implications for lives and livelihoods. But these impacts also are very large in terms of the social and the macroeconomic effects. And on this, we have done work here at the IEDB, showing that these impacts that come from infrastructure have large macroeconomic effects. And for example, this is a case study showing the impacts of extreme weather events on GDP growth for a series of countries in Latin America and in the world. And you see something very interesting in this figure. You see that, you know, what you see if you go from left to right in this figure is storms of different intensities. So top 10, top 20, top 30, and so on. So while, you know, the strongest storms have a negative impact on GDP growth everywhere in Latin America and in the rest of the world. But while the severity of the negative impacts of the storms on economic growth generally diminishes, as the intensity of the storms is lower in other parts of the world, the same pattern is not observed in Latin America and the Caribbean. In Latin America and the Caribbean, the negative impacts of storms on economic growth are estimated to remain about the same across a much wider spectrum of storms with varying intensity. This is problematic in the context of climate change, because in the context of climate change, scientific evidence shows that both the frequency and the intensity of this type of extreme weather events are likely to go up. So this is a first order issue for Latin America and the Caribbean in particular. And with that, I'll give the floor to Lisa. Thank you, Eduardo. So now I will go a little bit more into details into the effect of climate change on the supply of infrastructure in the particular sector. So the first question here is like, which are which extreme weather events are the one with the greatest damage on infrastructure? And here we talk about damage to physical assets. And what we see on the picture on the graph is that for these four sectors, so weather, energy, transportation and communication, the type of effect with the greatest damages are floods for all of these four sectors. But then in terms of the second type of events with the greatest damage, this will depend on a sector. So for instance, the water sector will be strongly affected by rains. For transportation, these landslides can have lots of negative effects. And in energy and communication storms can cause a lot of damage. So it's important to see that there are similarities across sectors, but also differences. So now I'll go a little bit more into details for the water and sanitation sector, energy and transportation. So first with the water and sanitation. So we know that temperature increase will cause a loss in glacier coverage, which will have a negative effect on water availability and on the seasonal patterns that we observe in water. Then these changes in rainfall patterns can cause both droughts at certain time of the year, but also increase river flows and so flooding. And then you can have all kinds of other effects such as soil erosion and wildfire, increasing sediment loads or increasing temperature of water, increasing the presence of harmful algal blooms. And so here what's interesting to note is that the negative effects are not only on the destruction of assets, but also on an increase in operational costs. And so for instance, a recent publication in the IDB surveyed water utilities in the region. And here we could focus on the last row of the table that shows that 64% of the water utilities report an increase in expenditure on chemicals for water treatment due to climate change. So it's not just about destruction of assets, but also increasing costs generally. In terms of energy. So the changes in the water sector also have importance on the availability of water and so on energy and electricity generation. This is obviously important for hydro generation, which we know is particularly relevant in the region. But also type of also other type of power plants can rely on water for the cooling technology. So they can also have an effect there. Then you have general changes in wind pattern, air density, solar exposure, heat that affect the production by wind and solar power plants. And then again, we have these extreme weather events that can damage or destroy infrastructure. So for instance, during droughts and heat waves, you can have sparks in transmission line that will cause wildfire when they touch the vegetation. Or you can have hurricanes and storms destroying distribution lines and poles. So all of these potentially leading to disruption in the energy supply. So finally, in transport, well, in the same way, climate change and its different type of occurrence can have effects across all the type of transportation modes. So for instance, extreme winds can cause closure in ports and airports. Droughts can reduce the maritime transitability, as we've seen with the recent case of the Panama Canal, or higher temperature, coastal erosions and landslides can impede road travel. And so again, here, the problem will not only be on the destruction and damage of assets, but the interruption of the service that can cause great social and economic losses. So this kind of concludes the overview on the type of effect that climate change can have on both the demand of infrastructure, as Eduardo mentioned, and the supply. And then the next kind of natural question is then, okay, how can we make infrastructure more resilient? And so here, as Eduardo mentioned, we're going to give just a very, very brief overview, as this will be discussed more in detail in the rest of the event. But so I want to share the three key messages that were highlighted in the chapter that is going to be forthcoming. So these can be divided in supply-sided policy and demand-sided policy. So the first key message about grey infrastructure is that it is possible to make it more resilient, but it requires a change in how we build, plan and maintain it. And to give you one example among the many types of policies that can fall under this category, it would mean about thinking where to build infrastructure with which material. It could mean elevating a road, and it also requires thinking about the diversification, decentralization, and redundancy of infrastructure. The second key message about green infrastructure is that nature-based solutions are essential for adapting to climate change, but we need more evidence, and particularly in the region. Here, one example could be the green roofs or porous pavement that help with the absorption of water in city, helping recharging aquifers and managing urban floods. And finally, the last message is that beyond building infrastructure, well, demand-sided policies could also complement in order to adapt to climate change. And here, one example could be pricing mechanism. So for instance, you could price electricity, residential electricity, based on peak hours, relying on new technologies such as smart meters. So this is a very, very brief overview of the type of policies, but I think that now it gives a good transition with the next presentation given by Annelisa. Gracias. So thank you so much for having me here, and thank you Tomas, Eduardo, Lisa, and all the team for this conversation. We started with Eduardo over the summer, the European summer to discuss, and by hearing this great presentation now, I really see even more options than the one that we discussed in terms of collaborating. I think this is a very nice beginning of a collaboration that I look forward to see growing. So what we discussed together that I was going to do today, and I'm sorry for my voice, half of my hearing is gone and I don't have voice, so I'll come back in the future second meeting, I will be better off. What we discussed I was going to do is to present, as Tomas was saying, some of the results of the work that we are doing that actually flow very well with the presentation that Eduardo and Lisa made, with the idea to see how the work that we have done globally looking at developing countries and OECD countries can actually feed and complement and give ideas to the work, the very important work you are doing in Latin America. So is this working? It's there we go. It's back. So before I enter into the specific topic of the resilience, you know, when we imagine that I'm coming from the OECD and within the OECD in the development center. So we are the part of the OECD that brings together on equal footing, developing countries and OECD member countries. And in the case of Latin America, as you know, we have Mexico, Costa Rica, Colombia as members of the OECD, and many, I mean, we have received an accession process. And of course, we work in the development center with many of the countries in the region. So closing infrastructure gaps remains a key development priority. And I think it's important we say this when we discuss from the OECD, because why climate resilient and natural disaster resilience is a priority. And I think the evidence you're showing is very important to say, hey, this matters. And it's actually different across the different infrastructure areas. And it is a reality in the region. It is true that in the region, there is need to upgrade and build and fill infrastructure gaps to meet the aspirations of the region to become a region that is better integrated into the world, better capable to deliver products and services and quality of life to its citizens in a region that ideally could be even better integrated among itself to actually provide solutions for the world, but also be a more relevant partner in the global economy. And the three key things that we see in the debate on infrastructure are really the infrastructure resilience under this premise that I made. We see emerging topics in the areas of corridors and infrastructure for green industrialization and trade integration, where I think when you talk about the policies and the linkages that we should be looking at in the indirect part, it's not only on the pricing of the infrastructure. I think you could explore also the linkages with other typologies of policies that by definition will change what typology of infrastructure you need and how do you integrate the climate resilience into that. And of course, and this is very in line with your work here at IDB, equality and access and affordability by thinking about people, businesses, but also different territories. Now, the context in which we look about how to make infrastructure resilient to natural disasters is a very complex global landscape. There are major geopolitical tensions, there is re-globalizations going on, emerging alliances and blocks, and these things have an impact because when we talk about making infrastructure resilience, we have to agree on what resilience also means and what are the criteria that we're going to use to ensure that this is met across all the cycles, so from the planning to really the management and implementation. There is a global pressing need to transform business and to make and to embed sustainability in business making, therefore also in the infrastructure business, but these also means changes. I really like in the work that you're doing that you're talking about the changes in the demand side and how this will impact. And of course, when you look at developing countries versus OECD countries, what we see is major financial asymmetries and constraints in terms of capacity to actually meet the requirements and knowledge and technology gaps. To me, there is one data which is striking. I work for Africa, Asia, Latin America, so I don't only have examples on Latin America, but when we talk about infrastructure, technical competencies are very important. And when we look about top schools in engineering areas in the world, Latin America is 3% of them, Africa is 2% of them, and we do have a lot of talent in these regions and continents, so there is something that is missing in terms of the skills side. Now, when we talk about infrastructure resilience to natural disasters and climate change, the first thing we learned in the work that we did is that we need to discuss and pause a moment to say, what do we mean by resilience? Because resilience means different things in different contexts, and I'm going to say a couple of things about that just now. Why it matters and why it matters for Latin America and the Caribbean, and what is being done and what is needed and what is being done, which is what I'm going to say in a moment. So what do we mean by resilient infrastructure? In the work that we did in this compendium of good practices that I'm going to share a couple of results was really to focus about resilience to natural disasters. And already this is different from resilience to climate change because some disasters are not considered or included. So there already we have some differences in terms of who is pushing for certain definitions of resilience. What I found extremely interesting is that we discussed about resilience, not only in the context of infrastructure, but also in the context of making supply chains and global value chains more resilient and sustainable. And there we saw that in addition to looking at the climate and the natural disasters, it could be very interesting to think about other risks that require resilience in infrastructure, because the typology of responses that you have, not the analysis of the impact, but the typology of the responses could be very similar. And we risk of focusing only on one issue and missing out others. I remember when we were discussing with Rafael in the first working group, once you, Rafael, you mentioned, well, but there is an issue which is the risk of social unrest, for example. What are the consequences on infrastructure resilience in terms of social tensions? And this is not something that is only relevant for Latin America. It is increasingly relevant even for OECD countries. There is an issue in terms of resilience to everything that could be induced by other typologies of policies. So how do you ensure that your infrastructure resilience to changes in trade policy or pandemics? So the ITF is actually set up the International Transport Forum, which is a kind of part of the OECD, but also independent a bit from the OECD. They actually created now a very interesting working group on infrastructure resilience, where they will do a taxonomy of differences. And I think this is a work that we could be looking at. Now, why it matters to ensure that infrastructure resilience to climate change and natural disasters, and you show us your evidence, which is a very significant and important one. It is, it matters because we, infrastructure is really needed to ensure that the economies and the societies are really working. So it's not only about the disruption in the assets, but it's also in terms of the usability and the cross-sectoral impacts that this has, in terms of who uses the infrastructure. And it matters because there are ambitions. I think that a lot of the time when we talk about infrastructure and resilience, because we focus on the negative impact that this could have, the event could have on existing assets, we're not thinking two things first that the countries need to create the new infrastructure. And so the reason of need to invest, to make this forward looking, but also that there are ambitions that I make you the example of another continent. I'm looking at Africa, Africa with the Africa continental free trade agreement. They are, they have a big continental ambition to create a domestic, I mean, domestic within Africa, within content value chains, that require major investments in infrastructure. It is super important that this typologies of investment take into account climate resilience, because the risk in terms of businesses that those countries are trying to create, it's much higher than when you talk about it in a context where you already have an industrial dynamic in place and you want to ensure resilience because you want to preserve a business gain. Here we're talking about regions and continents that have the ambition to create business leadership and business industrial capacity, so the costs are higher. Now, what is being done and what is needed? As you show it for the impact in terms of Latin America, and we see as well the issue of floating, I think it's particularly interesting, your analysis splitted in the different sectors. There is a disproportionate impact on developing countries with, of course, a particular negative effect on LDCs, so these developed countries. And we see that the major infrastructure gaps and infrastructure weaknesses increase the vulnerabilities that these countries have in the face of increased infrequency and intensity of natural disasters. And also, when we look at the real economy side of the reality of developing countries, and in Latin America, it's just all true, the issue of infirmality, the prevalence of micro, small and medium-sized engine prices, a very limited production diversification and export diversification, this increases the vulnerability. Because if you're specialised in exporting one fresh agro powder, then this is really one of your main expert sectors, a disruption in your expert-oriented transport infrastructure can really impact the whole economy. It's not only about impacting one business, it's the overall country that can be affected. And when we look at how the infrastructure weaknesses increase the vulnerability to climate change and natural disasters, I wanted to show you this, I added this yesterday night, because normally we spot Africa, because this is a graph that says in Africa, we need Africa, all the blue dots on the right side. So globally, Latin America is not that bad in terms of higher vulnerability to natural disasters, compared to the average population density of the areas where these disasters have happened. And this is a retro data exercise, so we looked at different areas, and we mapped the population density of where these natural disasters happened, and then we match it on the horizontal axis with the infrastructure vulnerability. So Latin America, not that bad globally, because there are a lot of countries in Africa, of course, but of course, a lot of gaps with respect to its main partners, which are Europe and the United States. So there is need to address this issue. And of course, you have a lot of heterogeneity within the region, and it is obviously, you know, a spot. Now, in what we have done in terms of this compendium of good practices on quality infrastructure, we came up with this three pillar framework to think of how to ensure infrastructure resilience to natural disasters, to natural disasters, by taking this approach of, as you were saying, from the planning to the building, the operation, and the maintenance side. So we have three pillars. One is react, rebuild, and prevent. We want to call the attention of policymakers to the fact that it is not only about the rebuilding effort, it is about first preventing. So what are the actions, the criteria, the tools, what is the financing that is needed to ensure that infrastructure is planned in a way that it is less vulnerable to natural disasters? So how do you act to minimize the exposures and the risk? And how do you increase the preparedness? The other pillar is about the reaction. So how and what are the capacities and the tools that are needed to react in the aftermath of natural disasters? And to ensure that this reaction doesn't actually lock you in in an old time paradigm, but allows you to leap forward and ensure that you are doing this in a way that reduces the vulnerability to natural disasters. So here we're talking about options to mitigate the impact, restore operational capacities, to ensure that you limit at minimum the disruption in the services provision. And the rebuilding pillar looks at what are the competency, skills, and financing that is needed to ensure that the rebuilding happens in a forward-looking way, including options that actually have feedback on the prevention capacity. What we have done is that we have looked at seven projects, seven concrete cases, in Colombia, in Ghana, India, Indonesia, Japan, Mozambique, and the United States. What I really like is that it's a global effort. It's only seven countries and seven projects, but we have very different countries, you know, from an LDC like Mozambique to a frontier country as the United States. We looked at cases that were addressing issues of reaction prevention and rebuilding. Of course, most of the times you have at least two of the pillars involved. And we focus mostly on competitiveness related infrastructure. So we don't have examples on water. We look at mostly of transport and energy. And when we look at the project, we try to, and I'm not going to present the projects in detail. And with Rafael, we can say it was part of the process and can say something more. But we looked at what was done and we try to come up with two things. One are seven global good practices that could guide us in terms of making infrastructure resilient to natural disasters. And this remained to me still generic. I think we could do together an effort more to say, how can we translate this into concrete action guidances for the private sector and for the public sector? Because it's very important that in the public sector, there is awareness of that. So we have, of course, the issue we're calling for adopting a last cycle approach. Don't leaving, you know, the parts of the cycle out of it. Look really at the end of it and embed resilience to natural disasters in the whole phases of the infrastructure projects. Ensuring interest alignment through effective collaboration. I'm very sorry, Morteza is not here. The picture with the baby is amazing. But he would have been a great speaker to talk about how difficult and what is really needed to align all interests to ensure that when you want to make a change and ensure that infrastructure resilience to natural disasters, you put all the stakeholders together. There is a very beautiful example about the Fargo-Moorhead project that was implemented under the leadership of the Build America Bureau, where they have been telling us how they really did it. And there, the innovation was not really much about the new way of building the road to avoid the flooding. It was not on the technology. It was not on the technical side. It was more in terms of getting all the stakeholders agreeing to change certain rules. So there were around more than 2,000 law permits passed that were reforms in the legal framework that were made to ensure that then actions are actually implemented in a way that is climate resilience. Of course, we have two very important points in terms of conducting the risk assessment. So this might seem obvious, but it is not obvious. It's not obvious in several of the countries. And an issue about measuring the impacts of what you're doing in your work and also measuring the impact of what would be the cost of the non-action. How do you convince that it's because it's costly to make infrastructure resilience and natural disasters. You have to change how you do things. So can we work on getting certain mandatory requirements in terms of measuring and measuring what would be the impact if you do not do that. This requires creating capacities. This requires creating, maybe not in the Mozambique case, they created really a new agency, but maybe you need to give a new mandate to an existing agency to actually do it. It cannot be done by the willingness of some very smart people in certain administration to do it. There has to be a rule to do that. And of course, investing in capacity building and knowledge management. A lot of knowledge is generated through these processes of making infrastructure resilient to natural disasters. This was very clear from the Indonesian case studies. We looked at the Metro Jakarta Rainway project. And there was a lot of investment in terms of capitalizing the knowledge that was created in the process to be sure that you can use it in other different projects. And of course, we talked about carrying out strategic preventive maintenance and deploying cutting-out technology and fostering new design and innovation. It's not always about the new technology. Sometimes it's a technology that is available, but that was not used in that specific context. And for us, the key main messages that we have is that there are three main enablers for infrastructure resilient to natural disasters that for policymakers is important to have a look at. One is data technology and collaboration. Data because we do need to measure. We are going to generate data through the infrastructure that is climate resilience, but we also need a lot of data to ensure that we do it in the proper way. This is not yet there. There are options and possibility in digitalization and the linkages between infrastructure and digital can actually make this possible, but it's not as obvious as it seems to make it really work. Technology obviously has a major impact and collaboration in terms of alignment of different interests. And of course, we have to look at what are the actual tools, the financing, the investment, the technical expertise, and the regulatory framework. To me, one thing that was very important was to say, sometimes we have all the boxes, you know, do you do the risk assessment? Yes, we do. Do you do the measurement of impact? Yes, we do. Do you have a life cycle approach? Yes. But in the legal framework, there is no clarity in terms of who is accountable for what and at what moment of the process, there is a mandatory action to transform, for example, an assessment into an action. Those things are very detailed, but they have an impact in terms of the capacity of the system to really work. So I want to leave it here just in terms of the future in terms of resilience in our planned work, which I hope to see a collaboration with you. We're focusing on the rebuilding pillar and we're going to look at what are some of the good examples and lessons that we can have there. But I want to leave it here and thanks for the possibility to share this. Thank you, Annalisa. Now, I want to invite our panelists to join the discussion in strategies for providing resilient and sustainable infrastructure. So please welcome Ana Maria Pinto, Division Chief of Transport at the ITB. Marcelino Madrigal, Division Chief of Energy. Henry Moreno, Sector Principal Specialist in Water and Sanitation. Ylen Meirovich, Head of Climate Change at the ITB Invest. And Rafael Herz, Vice-President of Project Structuring and Investment Banking at the National Development Bank in Colombia. Our moderator will be Maria Julia Boco, Operations Senior Advisor for the Inet Department at the ITB. Thank you very much, Annalisa, for that presentation and Eduardo and Lisa. I think we're going to switch to Spanish, if that's okay for you. We're going to have a conversation, una conversación más desacartonada y luego tendremos preguntas de la audiencia. Tomás ya introdujo al panel, pero voy a hacer una ronda nuevamente. Tenemos a Ana Maria Pinto, que es la Jefe de División de Transporte. Ylen Meirovich, que es la Head de Cambio Climático de BID Invest. Marcelino Madrigal, Jefe de División de Energía. Henry Moreno, Especialista Principal de Agua y Sañamiento. Y Rafael Herz, Vicepresidente de Financiera de Desarrollo Nacional de Colombia. Bueno, como hemos visto en las excelentes presentaciones, cambio climático trae impactos muy importantes en infraestructura. Y voy a comenzar contigo, Ana María. Las interrupciones en el transporte tienen consecuencias fenomenales, sobre todo luego de desastres naturales, tanto en términos sociales, para que pueda llegar la ayuda en ese tipo de eventos, como económicos, con consecuencias muy grandes en productividad y en competitividad. Entonces, ¿tú cómo evalúas el estado de la conectividad de transporte en América Latina? Y ¿cómo evalúas también la resiliencia que tienen a cambios climáticos y desastres naturales? Gracias, María Julia. Un saludo para todos. Y celebrando que estemos generando este espacio tan importante para hablar no solo de mitigación, que todos hablamos mucho, pero también de la resiliencia a la adaptación, que es tan importante y tan real en estos... Bueno, todo es real, pero tan crucial para la región en estos momentos. Y lo primero que yo quisiera empezar es que no podemos hablar de resiliencia y adaptación si no hablamos de la gran brecha que tenemos hoy en infraestructura. ¿Y por qué digo esto? O sea, para evaluar la conectividad y también la resiliencia, tenemos que evaluar cuál es el gap que tenemos hoy en provisión de la infraestructura. América Latina, aún, en cuanto a todos los esfuerzos que hemos hecho para invertir en infraestructura de transporte, todavía tenemos una gran brecha comparada con, digamos, otras regiones y otros países del mundo. Y eso, y la que tenemos, la infraestructura que tenemos hoy, presenta unas graves restricciones en cuanto al estado y la calidad que presenta esta infraestructura, lo cual hace que seamos aún más vulnerables. Si la red tuviera mayor conectividad y mayor presencia o expansión, pues tendríamos menos vulnerabilidad. Y esto es claro si nos comparamos con otras regiones como Europa o Estados Unidos, donde la densidad vial nuestra, por ejemplo, tomando como ejemplo el modo carretero, tenemos cuatro veces menos densidad vial que los Estados Unidos y dos veces menos que Europa. Entonces, lo primero es, para tener más resiliencia de adaptación, tenemos que invertir más. Y, ¿no? Lo escuchamos todo el tiempo. Lo que pasa es que hay que invertir más, pero obviamente invertir mejor. Y ahora voy a esa parte. Y tenemos ahí, ¿no? El gap que todos sabemos y que además, ¿no? Nuestro gerente en el día 2020 estableció, los estudios nos dicen que tenemos casi más de 500 billones por invertir en inversión y otro tanto en mantenimiento, lo cual es primordial para mejorar la conectividad. Hay estimaciones, y seguro que esto cambia todos los días, que más del 30% de la red de transporte hoy está expuesta y afectada por las condiciones del cambio climático. Eso hace que una tercera parte de toda la conectividad de la región esté muy afectada por todos los eventos que ya nombraron en las presentaciones pasadas. Entonces, para mejorar la residencia de la región tenemos que invertir más, tenemos que invertir mejor y tenemos que invertir, obviamente, que esas inversiones que las hagamos, las hagamos con criterios de resiliencia de adaptación. También importante evaluar que tenemos una región muy diversa y a veces hablamos como de soluciones para todos, pero los temas de resiliencia de adaptación son aún más críticos en una región como la nuestra, que tenemos los países del Caribe, Centroamérica y algunas regiones que están aún más expuestas y donde necesitamos soluciones más locales y particulares. Nos hablaban el otro día en el evento de Caribe cómo es tan difícil planificar para la adaptación y la resiliencia cuando no termina un evento y se la pasan reconstruyendo y reconstruyendo eternamente la infraestructura. Entonces, no soy yo para recordarles, digamos, que esto trae un inmenso impacto en la productividad, obviamente en el acceso, y exacerba las desigualdades en la región porque normalmente los más afectados son esas poblaciones que están en zonas remotas donde ya de por sí tienen unas desigualdades. Lo que pasó en Río Grande del Sur nos recuerda la vulnerabilidad que tienen aún regiones desarrolladas y entonces, digamos, ¿cómo evaluamos la conectividad? Ahora estábamos, la resiliencia y cómo de la región, bueno, ¿por cuánta red tenemos? ¿Qué tan resiliente es nuestro sistema? Pero también, ¿qué tan redundante? Nosotros estamos ahorita en América Latina en el debate si desarrollo más, si construyo más infraestructura o si preservo, ¿no? Y creo que ahí tenemos que ver unas decisiones de desarrollo importantes porque la resiliencia también pasa por tener redundancia en algún, no siempre y hay que escoger muy bien dónde tengo redundancia, pero es un tema muy importante. Necesito una red que resista, pero también que se adapte, pero que después cuando ya me pasa el evento se pueda recuperar rápidamente. Entonces, serían los aspectos que yo, digamos, o que nosotros tenemos en cuenta para evaluar la resiliencia de la red. Gracias. Uy. Gracias, Ana María. Claramente las necesidades de inversión son enormes, ¿no? Entonces, ¿cómo, cuáles crees que son las áreas prioritarias? ¿Cuáles deberían ser? Toma agua, toma agua. Bueno, hay muchísimas cosas por hacer y eso es también el reto y la oportunidad tan buena que tenemos para el banco para tener valor agregado en esta área, ¿no? Yo diría que las prioridades tal vez para tener mayor impacto nosotros desde el banco en con toda la lista de cosas para hacer sería primero planificación y lo dijo Tomás. O sea, creo que las herramientas de planificación vuelven a ponerse de moda y la importancia de planificar con criterios de resiliencia y ahí creemos que hay un gran oportunidad para incluir y debe estar desde el inicio. Si no, después es muy costoso, muy tarde y con poco impacto. Y esto incluye hacer estos análisis de vulnerabilidad y criticalidad de la red para incluirlo en las decisiones de priorización e inversiones. Es como la primera prioridad. La segunda, en los marcos regulatorios y en los temas de contratación. También lo decía Tomás, para realmente poder implementar esto necesitamos, por ejemplo, que los mecanismos y las reglas para contratación incluyan los criterios de resiliencia y los premien o los incentiven para que también podamos implementar esto y que se tengan los marcos regulatorios que permitan estas inversiones con criterios técnicos. Por ejemplo, para ir no muy lejos, las especificaciones para las redes viales. Hoy tienen unos criterios que pronto en algunos países fueron hechos hace 50 años y son las reglas bajo las cuales se rige hoy una especificación de un proceso licitatorio para construir una carretera. Entonces, yo tengo que traer a la región hoy con marcos regulatorios que le permitan a los policy makers y a los líderes del sector público implementar criterios de resiliencia. El otro, capacidad institucional, o sea, nuestros ministerios de transporte, nuestras agencias viales, tienen que ponerse al día y tenemos que ayudarlos a que sus profesionales se incluyan o profesionales y capacidades en temas de adaptación, cambio climático. Nosotros mismos tenemos que relanzar, digamos, el perfil de nuestros especialistas y de nuestros, para estar al día con los desafíos de cambio climático. Aquí tenemos a los colegas de cambio climático que todos los días nos ayudan y nos enseñan mucho de eso y creo que tenemos que todos actualizarnos para poder darle un servicio a los clientes, algunos también ya muy avanzados también. Y el otro es innovación y intercambio de experiencias. Ya hay mucho de esto haciéndose en el mundo. O sea, como que a veces repetimos las mismas historias, muchas regiones que han sido afectadas, no solo aquí en la región Asia, y creo que aquí hay una prioridad para compartir experiencias con otras regiones. Y la quinta prioridad, el sector privado. Muchas de estas innovaciones y acciones las podemos hacer de una manera más con impacto con el sector privado y acá está Hillen. Y muchas de nuestras compañías de la construcción, ellos a la larga son los que están implementando muchas de estas inversiones y ya lo están haciendo, ya hay incluso certificaciones de sostenibilidad para procesos constructivos. Entonces creo que esa es otra área a través de la cual el sector público puede hacer que sus inversiones y sus procesos sean más resilientes e innovación con la academia, con el sector privado, para no solo tener mejores materiales, sino procesos constructivos y dar una infraestructura de mayor calidad. Para agua. Entonces mencionaste regulación, planificación, capacidad institucional, innovación e intercambio de experiencias, traer al sector privado. ¿Nos puedes contar entonces qué está haciendo el BID al respecto? Si nos puedes dar algunos ejemplos de trabajo en la división. Entonces para nosotros resiliencia es ahora más que nunca una prioridad, es una prioridad de la estrategia institucional y en transporte es muy, muy real y para nosotros obviamente estamos comprometidos con mitigación, pero lo repito todo el tiempo, solo traemos el 8% de las emisiones del mundo, entiendo ahorita no si el número esté cambiado y el 40% son del sector transporte. Entonces obviamente tenemos que invertir en mitigación para no llegar a los niveles de otras regiones del mundo, pero en lo que tenemos que priorizar hoy sobre todo es en resiliencia de adaptación. Para nosotros es una prioridad, además porque tiene un impacto directo en desigualdad, ya lo dijimos, lo que trae para las poblaciones vulnerables y obviamente en productividad. No solo los recursos que tenemos que invertir, sino la pérdida de oportunidades, el costo de oportunidad de tener una infraestructura vulnerable y fuera de operaciones gigante para el crecimiento económico y para la productividad. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando ya en los procesos de planificación que les comenté como prioridad. Tenemos herramientas como el Blue Spot Analysis, con el cual estamos utilizando, trabajando con los gobiernos para obviamente darles esa herramienta, pero sobre todo que la utilicen en los procesos de priorización, a través de análisis de vulnerabilidad y criticalidad, para evaluar daños y pérdidas y para priorizar inversiones, lo más importante. El caso de ese es República Dominicana, recientemente aprobamos un proyecto donde se priorizó la red de puentes críticos utilizando Blue Spot Analysis y con la división de agua también los modelos de hidrología que ya se tienen de IROVID, lo cual es una oportunidad también para un trabajo multisectorial del banco muy importante. Lo otro que estamos haciendo es apoyar en políticas públicas. Ya lo dije, los marcos regulatorios y la capacidad institucional es muy importante, y creemos que falta más input sectorial en la definición de muchas de las metas ambientales de los países. Mucho de eso ha sido históricamente hecho por los ministerios de ambiente y es muy importante que los ministerios de transporte digan, para cumplir con la reducción del 40% o para mejor la resiliencia, cuál es el aporte práctico que el sector transporte está dispuesto a hacer y no cuál es la meta que me bajaron y que nadie... Entonces, el banco creo que tiene un rol primordial en ayudarle a los países a diseñar cuál es el plan de acción para acción climática y resiliencia desde el sector. Y ahí, por ejemplo, estamos trabajando con el Ministerio de Transporte de Chile en la definición de este plan de adaptación climática para el sector transporte. Y por último, estamos trabajando con los otros multilaterales y con otros socios internacionales. Acabamos de venir del Congreso de International Road Federation Congress, en el cual se unen todas las agencias viales y mejores prácticas del mundo para el desarrollo de infraestructura vial. Sí, hay un Congreso Mundial de la carretera, créanlo o no. Entonces, allá se están empezando a discutir cuáles son las mejores prácticas para lograr hacer lo que se llama Green Roads, infraestructura sostenible. Entonces, nosotros estamos asegurándonos de que el banco esté representado ahí, pero sobre todo que la región. Esas son algunas de las cosas que estamos haciendo entre muchas más. Gracias, Ana María. Y dejamos por un rato transporte y conectividad y que tomes agua para movernos a energía. Marcelino, todos sabemos que hay una presión muy grande en América Latina para acelerar la transición energética, por un lado, pero a la vez para asegurar que los servicios sean affordable y que se pueda acceder a un servicio continuo y de calidad, ¿no? ¿Cómo evaluás que está avanzando la región con esas restricciones, tanto en adaptación al cambio climático como en mitigación? Acá traemos el tema de mitigación de nuevo, porque sobre todo para energía es un tema clave, ¿no? Excelente, María Julia, y muchísimas gracias. La verdad que qué oportuno este gathering para hablar de un tema que es súper importante y que ya le está impactando a la región. Como tú dices, o sea, en el sector energético, sobre todo en el sector eléctrico, la región ha avanzado bastante. Es la región más limpia en el sector eléctrico gracias a la hidroelectricidad. Pero, digamos, esa ventaja competitiva ahora ya se está viendo impactada por el cambio climático. No es atípico que vemos cómo la hidroelectricidad, dependiendo de las diferentes zonas, está variando de maneras que no percibíamos antes. Nosotros nos hemos dado la tarea de estudiar ese impacto del cambio climático en la oferta, especialmente en la hidroelectricidad. Hicimos estudios junto con colegas del cambio climático de cómo impacta el cambio climático en la zona andina. Hicimos un estudio muy detallado que estamos terminando en el río Paraná para ver cómo le va a impactar o cómo ya le está impactando el recurso hídrico a la generación de electricidad. Y ya lo vemos en la vida real, en situaciones concretas, como del lado de la oferta, la variabilidad de la hidroelectricidad ya es un impacto en la seguridad de suministro y, por ende, lo que ve la gente. Entonces, ¿qué es lo que estamos, digamos, haciendo? Y yo quisiera ponerlo en esos ámbitos, prevenir, reaccionar y reconstruir. Y en prevenir lo que estamos haciendo es primero entender los cambios, los impactos del cambio climático, como dije con esos estudios analíticos, pero ya de lo que vemos en la realidad en el sector. Entonces, además de entender esos impactos, es cómo vamos a reaccionar a ellos. Y, digamos, aquí la barrera, si no sabes planear infraestructura tradicional, no vas a ver planear infraestructura más resiliente, porque hay que estudiarla muy bien y entender que es algo más resiliente, pero hemos estado aprendiendo de ello. Y como lo mencionaron, uno de los impactos más fuertes de energía, las lluvias y los vientos, han ocasionado, por ejemplo, que plantas solares se inundan, ¿no? O que plantas solares vuelan con el próximo huracán, sobre todo en la zona del Caribe y Centroamérica. Ya hemos aprendido cómo construir y financiar nosotros, con recursos del banco, plantas solares, por ejemplo, en Centroamérica, que pueden soportar huracanes fuertes, ¿no? Porque tienen una mejor manera de ensamblar los paneles, las alturas para evitar inundaciones. Hemos ganado esa experiencia y podido entender qué significa, por ejemplo, una planta solar más resiliente y las hemos financiado y han superado precisamente esas pruebas, ¿no? De que pasó un huracán sobre esta planta en Corn Island en Costa Rica y lo logramos. Cada vez más, por ejemplo, las pequeñas plantas solares que financiamos, el tema de flooding siempre aparece. Las que estamos financiando, algunas pequeñas en Guyana, ya tienen una adaptación precisamente para prevenir las inundaciones en algunos casos. En otros casos ha resultado, y quiero mencionarlo una vez que analizas bien los impactos que son muy localizados y que se requiere mucha capacidad técnica para hacerlo, pues te encuentras que la solución de adaptación es mucho más cara y nos hemos encontrado situaciones en cuando el cliente no avanza con una solución más adaptada. Ahí quiero resaltar el tema de financiación. Es fundamental porque la infraestructura resiliente te cuesta mucho más y tenemos que encontrar formas de financiar ese sobrecosto y ahí está la discusión mundial de los undamaged y todo lo que tiene que ver con la resiliencia. Pero sí, nos hemos encontrado situaciones en la que el costo incremental no puede ser absorbido por tarifas, por el sistema. Entonces, yo creo que es un reto que tenemos que trabajar cada vez más con el tema de la financiación. ¿Cómo vamos a financiar la resiliencia? Y eso con casos reales que nos hemos encontrado donde la solución es verdaderamente out of the reach de los clientes. Y reconstrucción, reconstrucción, tristemente, porque sucede mucho en Centroamérica, en el Caribe, cada huracán que pasa destruye muchísima infraestructura y a través de apoyar a los países en esa situación de emergencias que hemos aprendido. Ustedes saben, hemos ayudado, por ejemplo, en Bahamas a la reconstrucción después del huracán ¿cuál era? fue el Dorian donde incluso los recursos del facility para desastres naturales del banco se canalizaron energía, más recursos adicionales de energía para reconstruir la zona de Nassau. Y ahí mismo uno se da cuenta como el tema de conocimiento es fundamental. En la industria energética, como pasa en muchas, esto es nuevo y no tenemos ya las soluciones, los tech specs de cómo tengo que construir la siguiente infraestructura. ¿Por qué? ¿A dónde voy? A veces es bueno este... poner todo underground, ¿no? Para que no se lo lleve el viento, los cables. A veces no, porque se puede inundar y es peor. Y eso, ¿cómo lo analizas? Necesitas detalle muy específico de cada zona, analizar los impactos muy a escalas de cada cinco metros y eso es muy costoso. Entender exactamente cómo vas a construir esa nueva infraestructura. Entonces ahí, obviamente, en base a las experiencias previas, hicimos la reconstrucción, ayudamos con la reconstrucción de Nassau, encontramos cosas interesantes y a lo mejor por aquí está mi equipo Augusto, de cómo una batería, por ejemplo, cómo podemos aprovechar las nuevas tecnologías, una batería te ayuda a hacer el sistema más resiliente. O sea, cuando un huracán te tira toda una red, para restablecer la red, necesitas una fuente que esté disponible para que le dé, se le llama Black Star Capability al sistema. Si no tienes algo prendido, no hay forma de prender todo el sistema. Y encontramos cómo con una batería podemos hacer a Bahamas un poquito más resiliente la próxima vez. Hicimos todos los análisis, los casos de estudio y ya se instaló una batería que le ayuda, le va a ayudar a restablecer el sistema, pero para otros beneficios también de la red. Y en las pequeñas islas, precisamente el cliente nos decía, a ver, tenemos que analizar soluciones más resilientes, nuevas tecnologías y hemos visto cómo podemos reconstruir con redes aisladas que se pueden después integrar al sistema. Entonces, en el caso de muchas de las islas de los Bahamas, estamos construyendo ahora mini redes que pueden, digamos, operar muy rápido. versus una situación donde tenías una planta de diésel y en una situación de emergencia el diésel se tarda mucho en llegar. Entonces, estamos construyendo infraestructura diferente. Diferente, donde hace sentido esa infraestructura diferente como redes aisladas. Y yo creo que en la reconstrucción, sobre todo, cuando hay fenómenos muy grandes, algo que queremos cada vez hacer más es cómo reconstruir rápido. ¿a qué me refiero? Hay cosas que se van a destruir y la mejor solución es que se destruyan, pero reconstruirlas rápidas. Así es. A veces, es la solución más económica. Desgraciadamente, se van a destruir, sobre todo, redes de distribución, pero hay que tener el mecanismo para reconstruir rápido. Y hay algo de experiencia en este continente de cómo puedes tener sistemas para prepararte, para tener los materiales, los equipos, las cuadrillas, para que rápido reconstruyan. Y todo eso tiene un costo y hay una implicación regulatoria. ¿Quién va a pagar el que tenga los materiales sentados? ¿Quién va a pagar los almacenes llenos sentados? ¿Quién va a poder contratar rápidamente a cientos de trabajadores que no los vas a encontrar? Ese es el mecanismo de respuesta y reconstrucción rápida que se tiene en algunos estados de aquí, de Estados Unidos, de la zona del Golfo, también en México hay un esquema similar que tienen su costo. A mí me tocó tener que decir ¿cuánto va a costar eso? Bueno, pues lo ponemos en la tarifa, lo aguantamos, si lo aguantamos, pongámoslo. Entonces, esos mecanismos de respuesta requieren mucho entramado regulatorio de cómo financiar infraestructura que va a estar ahí preparada para poder reconstruir muy rápido. Y el tema, sin duda, el tema de instrumentos financieros para asegurar infraestructura, cómo bajar el costo del financiamiento de garantías para esta infraestructura. Esto sucede cada vez más en la industria energética y hay que trabajar en ese ámbito. Algo que tenemos que entender más, porque yo creo que estamos todavía en la etapa de aprendizaje, por lo menos en mi sector, es el impacto de las olas de calor, que son muy nuevas en la región, que han ocasionado picos de demanda antes no vistos. Cuando normalmente la demanda te crece 2%, y de repente un año te crece 6%, te crea problemas muy grandes, porque en un año no te puedes adaptar. Esto lo está viendo varias partes de América Latina. y eso también lleva a otras consecuencias como los fuegos, y han visto ustedes incendios en Chile, en Ecuador, pues hay cosas nuevas que están sucediendo que tenemos que entender mejor y obviamente las soluciones del lado de la demanda. Pero sí, yo diría que, y no se diga, obviamente, ser una región más integrada que le da resiliencia para interconectar los países que dependen mucho de hidro, y de eso estamos haciendo mucho interconectando varios países, ¿no? Entonces, yo diría que, y para ahí concluyo, tenemos una base, un sistema limpio, hay que avanzar a descubrir cuáles son los elementos que los van a hacer más resilientes. Y sin duda, uno de ellos es, lo que dije, la integración, aprender a planear mejor, a diseñar mejor, y el financiamiento. Yo quiero decir eso, es mucho más cara la infraestructura resiliente, y en este contexto, fiscal de la región, tenemos que encontrar cómo la vamos a financiar. Las tarifas, a veces, no te aguantan el costo de una red más resiliente, porque puede ser cuatro veces más cara. Entonces, tenemos que pensar mucho en esas soluciones financieras. Muchísimas, muchísimas gracias. Hablando de financiar, has mencionado a Bahamas, Costa Rica, ¿nos puedes comentar de algunos otros proyectos de la división de energía que hayan trabajado en estos temas? No adaptación, pero también mitigación. Sobre todo en adaptación, les mencioné, plantas más resilientes en Nicaragua, en el caso de Honduras, dado la variabilidad del agua, lo que hicimos con la rehabilitación de las hidroeléctricas, que ahora van a ver mucha más variabilidad, vemos cómo tener una hidroeléctrica más digitalizada, la haces más preparada a esos acontecimientos que no tienes previstos. cómo puedes estar haciendo monitoreo de la cuenca de manera más precisa para preparar a la hidroeléctrica a que reaccione mejor para cambios de agua. Eso lo hicimos en Honduras, todo un plan de modernización del cajón de Honduras para que precisamente responda mejor a este tipo de eventos. Y de hecho, el año pasado tuvo un... el sistema reaccionó y detectó y se pudo optimizar la operación de la planta para, por ejemplo, abrir más rápido las compuertas dado lo que se preveía que venía en... en... en el... en el reservorio, ¿no? Eh... mencioné Bahamas, eh... y esto es en... en adaptación, en mitigación, estamos trabajando en absolutamente todos los países. De hecho, junto con Transporte, este proyecto potencial en Panamá, lo que está haciendo es construir un sistema energético que suministre al transporte pero que sea más resiliente, ¿no? Las estaciones de carga se pueden inundar, tienes que construir estaciones de carga donde no se inunden. Entonces, estamos trabajando en ese sentido en... en varios países. Eh... y le dejo por ahí, María Julia. Gracias, Marcelino. Y hablaste de cuencas hidroeléctricas, entonces, eso nos lleva a movernos hacia agua, hacemos el vínculo. Eh... y bueno, como hemos visto, el sector agua es... también uno de los más impactados por los efectos del cambio climático, tanto en términos de seguridad hídrica, hay demasiada agua o no hay agua, ¿no? inundaciones o sequías que generan problemas enormes para la provisión del servicio, pero también incrementos de costos, ¿no? Es más difícil tratar el agua eh... y... y... aumenta los costos de proveer un servicio, ¿no? Entonces, ahí, Henry, en ese sentido, ¿cuáles crees que son las acciones prioritarias que deberían implementarse en la región para... para tratar de... de... de solucionar este problema o al menos mitigarlo un poco? Eh... y... de nuevo, como al resto, ¿qué está haciendo el banco al respecto? Gracias, María Julia. Yo primero quería contextualizar un poco el sector de agua y saneamiento, que además incluye el sector de residuos sólidos, porque es un poco distinto a los que me precedieron, y... y... y el sector de agua y saneamiento, por una serie de factores de riesgo que ahora voy a mencionar, eh... realmente es impactado por una cantidad eh... de amenazas, de... de daños que van desde los deslizamientos, los terremotos, los huracanes y las tormentas también, obviamente, pero últimamente de una manera mucho más grande por ejemplo, por los temas de riesgo sobre la salud, como la pandemia del COVID que enfrentamos hace unos años, y ahora, obviamente, los temas de cambio climático que... fundamentalmente se traducen en... eh... distorsiones en la variabilidad de... de la disponibilidad de agua en el tiempo y en la frecuencia en que ocurren los eventos. no sé si muchos de ustedes saben, pero... el primer préstamo que aprobó el banco en 1962 fue un préstamo para... el gobierno de Perú para la reconstrucción del sistema de agua potable de Arequipa que había sido destruido por un terremoto. O sea, que desde ahí comienza, digamos, la... la vulnerabilidad y... y el trabajo sobre la vulnerabilidad del sector de agua potable y saneamiento que el banco viene haciendo. Y el impacto sobre... sobre el sector de esta serie de riesgos realmente tiene unos factores... eh... bien particulares por el rezago, por ejemplo, del nivel de acceso y de calidad de los servicios de agua y saneamiento. La concentración de la población sin servicio en zonas informales y con, digamos, muchos mayores riesgos a sufrir los azotes de los... de las amenazas climáticas o de las amenazas que ya hemos hablado como terremotos, eh... eh... deslizamientos, etcétera. Y... lo uno, esa situación de... digamos, de alta densidad y... mucha informalidad en el... en el urbanismo con... los problemas de erosión en las cuencas que acrecentan, digamos, eh... el impacto de riesgos como, eh... el aumento de lluvias y... las inundaciones en el sector urbano por la pérdida de capacidad de los suelos de absorber o de la vegetación de absorber el agua que cae en... en las cuencas, en las zonas rurales de... de... de la región. Y un tema que se ha mencionado también es el tema de la contaminación en la región, en los eventos que se han mencionado anteriormente, por ejemplo, el problema de la sequía en... en Uruguay, el problema del COVID en su momento, muchas inundaciones también en la región, afectan la calidad del agua o más bien incrementan el impacto de esos eventos climáticos traducidos en inundaciones o sequías por la mala calidad del agua de los... de donde se toma el agua para el abastecimiento eh... de la población. vemos como en esas... en esas épocas, por ejemplo, en el caso de Uruguay, se incrementó la producción de cianobacterias que atentan contra la salud y, obviamente, la mortalidad humana si la usas para... para abastecimiento de sistemas de agua potable. Sistemas que, obviamente, no están diseñados para poder tratar ese tipo de... de microorganismos que se generan por... por estos cambios de temperatura que facilitan... eh... que facilitan la... 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 la multiplicación de estas... de estas... de estas bacterias. Pero luego, también, viene una serie de riesgos asociados con la... la complejidad de la... de la gobernanza en el sector de agua y saneamiento. es un sector... muy descentralizado donde tiene influencia el sector nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, pero, adicionalmente, una participación de muchos usuarios del agua, que son los municipios y la población en general, pero también el agua para riego, el agua para generación de energía. Entonces, realmente, la complejidad de la gobernanza del agua es... 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 es muy difícil en ese sentido. Y, malas prácticas, por problemas, obviamente, de esta dificultad en la gobernanza, en prácticas de diseño de los activos que componen la infraestructura de agua y saneamiento, donde no se toma en cuenta muy bien la incorporación de estas amenazas que sufren los sistemas de agua y mucho menos, todavía, por la falta de información, limitaciones, en términos de frecuencia y volumen, y las malas prácticas, también, de diseño, planificación de la infraestructura, para que sea más resiliente. Hay estimaciones en la literatura que muestran... en la región se necesita todavía invertir unos 23 mil millones de dólares por año en los próximos 15 años para resolver los problemas de acceso a sanamiento. Otros 12 mil millones de dólares para resolver los problemas de calidad y un poco de acceso a agua potable, van 25 mil, van 35 mil, perdón, y más o menos 15 mil millones de dólares para resolver los temas de gestión de residuos sólidos, que impactan un poco más la otra cara de la moneda del cambio climático, que es la mitigación, pero que también tienen efectos sobre la adaptación, por ejemplo, en los sistemas de alcantarillado y los sistemas de abastecimiento de agua potable, porque la basura termina en los ríos, la basura termina en la bocatoma de la planta de tratamiento de agua potable, etcétera. Incluir el costo de la resiliencia en la infraestructura implicaría duplicar estas inversiones que acabo de mencionar. Entonces, ahí retomo el punto de Marcelino y realmente un esfuerzo grande y ahora van a ver con algunos ejemplos que voy a mencionar. Nosotros estamos también tratando de ver cómo ayudar en la región para aumentar las fuentes de financiamiento, pero adicionalmente para abaratar, digamos, los costos de esa inversión. Ahí me paso a qué estamos haciendo y estamos trabajando como en varios frentes. Uno, obviamente en el mejoramiento de la información para planificar mejor y asegurarnos que la infraestructura se diseñe para atender las amenazas de la que puede ser objeto, bien sea deslizamiento, bien sea un terremoto, bien sea una inundación o una sequía, etcétera. Mejorando la gobernanza en la gestión del agua que nos ayude también a atender de manera más rápida las emergencias y también desarrollando los instrumentos financieros para financiar todas estas grandes necesidades que tiene la región. Y ahí tenemos varias iniciativas que son transversales que atienden distintos de los problemas que les he mencionado. Por ejemplo, la iniciativa de saneamiento óptimo, esa busca resolver los problemas de calidad de los recursos hídricos y la manera de mejorar la resiliencia de los sistemas de abastecimiento de agua y obviamente de eliminación de focos de contaminación para la población que obviamente se incrementan en casos críticos como sequías o inundaciones. tenemos el Hidrovit que es una plataforma de gestión de información que almacena la información hidrológica de unas 240.000 cuencas de los países de Latinoamérica y el Caribe mediante la cual los países pueden realizar modelaciones sobre la cantidad de agua que hay en su cuenta en su cuenca perdón y de qué manera pueden utilizar esa agua para evitar impactos por fenómenos naturales a futuro pero también adicionalmente incorpora unos nuevos módulos para modelar específicamente cuál puede ser el impacto de inundaciones sobre las ciudades de la región y ahí se puede modelar pues cuál cuál va a ser el impacto del cambio climático en las precipitaciones en términos de volumen y en términos de 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 recurrencia y obviamente estimar las manchas de inundación en las ciudades adicionalmente también genera instrumentos para evaluación económica del mejor uso asignación del agua en una cuenca etcétera y luego venimos trabajando también en 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 una iniciativa de cuencas transfronterizas porque las cuencas pues no miran eh la 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 distribución administrativa del territorio y el agua se ubica donde sea el 70 por ciento de las aguas de latinoamérica y el caribe está compartida entre varios países entonces también ahí los problemas de gobernanza pues se complican mucho más porque lo que yo quiero hacer con el agua no necesariamente responde a lo que quiere hacer el que está aguas abajo eh de 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 una fuente de abastecimiento y los acuerdos internacionales pues juegan un papel fundamental para para evitar por ejemplo que si yo represo el agua no genere una sequía más adelante en un país aguas abajo o al revés cuando desagüó la presa eh genera un problema de inundación aguas abajo en otro país entonces también estamos desarrollando instrumentos eh de gobernanza y obviamente de 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 gestión de información para para mejorar esa planificación internacional de los recursos y luego específicamente hemos trabajado por ejemplo con el el instituto internacional del agua de estocolmo para el desarrollo de una plataforma que se va a montar en una plataforma el olas el olas es el observatorio latinoamericano de agua y saneamiento que tiene información sobre eh la situación de los países en materia de agua y saneamiento donde se van a incluir un módulo eh con con un con un toolbox para para gestión de resiliencia en sistemas de agua potable y y saneamiento y de qué manera con buenas prácticas a nivel internacional con instrumentos desarrollados en otros países o en otros organismos eh los países pueden mejorar la planificación de su de su infraestructura también con la obsd por ejemplo estamos desarrollando un estudio para los países de latinoamérica en relación con economía circular y y llegó un tema que está en el borde entre gestión de riesgos y atención de desastres pero el tema de economía circular obviamente nos hace aprovechar mejor el recurso que en momentos de escasez pues nos puede ayudar a gestionar de una mejor manera eh el impacto de 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 un riesgo como 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 una sequía eh y también estudios específicos globales por ejemplo en argentina cuando cuando argentina estaba estudiando su candidata preparando su candidatura a la obsd desarrollamos con con la obsd un estudio sobre la gobernanza del agua en argentina que permitiera al país generar una hoja de ruta sobre los aspectos que tenía que mejorar en en el largo plazo para 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 mejorar la gobernanza del agua eh otro instrumento o dos instrumentos orientados al tema financiero que quería mencionar uno es el quick no es el quick del chocolate es el es 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 un sistema de aseguramiento eh de las empresas de agua potable del caribe para poder atender las emergencias causadas por huracanes eh o tormentas eh y es un sistema de coaseguramiento dado que por el por el por el pequeño digamos mercado que atiende cada isla individualmente pero el impacto tan grande que para sus activos representa un un evento catastrófico como estos mediante un sistema de pool las coaseguradoras distribuyen o se distribuyen mejor dicho el el riesgo financiero entre muchos actores no cada tormenta afecta todas las islas eh entonces las las islas afectadas digamos cobran su 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 seguro en esos eventos pero las otras que que no fueron afectadas pues ayudan a compensar financieramente la bolsa la otra son los fondos de agua que mediante asociaciones público privada genera recursos para gestionar de manera adecuada eh de los de de la disponibilidad de agua en una cuenca gracias Henry que bueno que hablaste instrumentos financieros Ana María también ya habías hablado del sector privado como un pilar fundamental así que vamos a profundizar un poco ahí eh gilen obviamente el sector privado es clave no para el desarrollo de infraestructura sostenible desde tu lado como ves que tanto interés hay desde por parte de los inversores en américa latina para para invertir en infraestructura resiliente super gracias eh primero que todo gracias por invitarme me siento en casa de regreso para los que no saben yo empecé en INE así que para mí es volver de nuevo a ver muchas caras conocidas aquí como que estar en casa de regreso eh a ver del sector privado nosotros trabajamos con el sector privado y no todo el sector privado es monolítico empecemos por ahí ¿no? y escuchando eh los comentarios que que tanto eh Marcelino hizo recién como el que estamos viendo es más costoso I'm gonna challenge you ¿no? no en todos los sectores de infraestructura la resiliencia es más costosa en puertos en aeropuertos en carreteras no necesariamente significa un costo mucho más adicional o gigante y es lo que vemos nosotros cuando hablamos con un Odinza por ejemplo en Colombia ellos tienen el costo saben cómo es y tal vez no lo están haciendo todavía o tienen un poquito de miedo de invertir por un tema que dijo Tomás en las palabras de apertura que es el tema eh de las auditorías o que si no estaba en el pliego licitatorio en el cual ellos hicieron la concesión tienen miedo de estar incumpliendo una ley ¿no? o haciendo algo demás y que después eso les perjudique ahora cuando ustedes mencionaban que era mucho más costoso yo pensaba bueno tal vez estamos hablando de que en algunos sistemas cuando ustedes ven el sector eléctrico como sistema en un país tal vez ahí si es más costoso o tal vez cuando estamos pensando en un sistema de agua y saneamiento de un país ahí si es más costoso pero cuando hablamos de infraestructura por infraestructura cuando estamos hablando con un proveedor de infraestructura específico para un proyecto específico puede ser que no sea necesariamente más costoso lo que sí es es que es más time consuming ¿no? lleva más tiempo ¿por qué? porque tenemos que hacer los análisis de cuáles son las medidas de adaptación que se necesitan para un activo específico y eso requiere una una conversación con el proveedor de la infraestructura o del servicio de infraestructura mucho antes y les voy a dar el caso de una carretera en Guatemala que se llama carretera de las flores Sochi donde nosotros hace dos años comenzamos a hablar con el desarrollador de la carretera y les empezamos a identificar medidas de adaptación pero eso significó lo que le llamamos un trabajo previo de decirle al desarrollador estos son los estudios esta es la posibilidad este es el costo es un 2 3 5 por ciento adicional pero vale la pena ¿y por qué vale la pena? por el interés el interés de los inversores porque muchos inversores están buscando tener ser partícipes de infraestructura que tenga consideraciones de sostenibilidad entonces poder demostrar que esta carretera puede ser sostenible o puede tener medidas de resiliencia abre el abanico a muchos eh inversores ya sea en bonos que sea un bono sostenible o nuevas bancas de financiación donde uno pueda movilizar más recursos entonces la conversación con el desarrollador desarrollador de la infraestructura cuando uno le dice ojo que si haces esta inversión te abre el abanico de inversores es eh es muy potente sin embargo también está el tema de incluso de la misma población los usuarios yo creo que como pasa en todo sector privado hay tres principales drivers de lo que hace que estén eh invirtiendo más en cambio climático o en sostenibilidad más en general uno son los inversores otros son los consumidores o los usuarios que están pidiendo cada vez más mayor sostenibilidad porque de repente si se cae el puente y no hay conectividad entonces no pueden no pueden viajar no pueden vender sus productos la producción eh básicamente se pudre entonces no la pueden sacar al mercado o sea hay un un efecto multiplicador negativo y entonces eso hace que demanden demanden que sea una infraestructura más resiliente y los otros son los mismos empleados que trabajan en una empresa ya sea el desarrollador del proyecto como una empresa no sé una empresa corporativa como un banco comercial saber que pertenecen a una institución que tiene metas de resiliencia climática o de mitigación los hace hay menos rotación de empleados ¿no? entonces eso lo vemos como en general pero específicamente en la infraestructura si tenemos el tema de que también los 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 usuarios de la infraestructura y y por qué no vemos más bueno un poco el tiempo que genera hacer este tipo de análisis para poder darle una solución pero además esos análisis necesitamos data localizada muchas de las conversaciones anteriores aprendí un montón de los tres sectores hace que se necesita generar una data específica para saber cuánto va a costar y cuál es el el retorno de esta inversión ¿no? y sobre todo otro elemento importante es que muchas veces estas empresas tienen una gobernanza y unos directores en esas gobernanzas que no entienden que esto o sea prefieren saber qué es lo que tiene un retorno ya a saber que esto tiene un retorno a largo plazo que los va a posicionar entonces hay todo un trabajo que se está haciendo desde BD Invest a trabajar como se llama Corporate Governance para enseñar a los directores ejecutivos de las distintas empresas a entender que esto también tiene que tiene un impacto y aunque haya una decisión de inversión ahora que pareciera un gasto de recursos en realidad a largo plazo es positivo y finalmente uno de los drivers también importantes que nosotros vemos que lo mencionaste son los los labels las certificaciones ¿no? la carretera y también un campus universitario en Guatemala ambas les tratamos de poner un label entonces usimos FastInfra por ejemplo que fuimos uno de los primeros proyectos de usar FastInfra en un proyecto de infraestructura sí es un costo adicional la verdad es cierto hay que pagar incluso ese proyecto por ejemplo sabiendo de que nosotros habíamos estado en contacto con Envision lo hemos mostrado Envision o sea y se quiere aprender porque sabe que tener este tipo de certificaciones y de reconocimientos hacen que vuelva a posicionar a este proveedor de infraestructura de una mejor manera y finalmente bueno obviamente financiamiento simplemente termino acá sí nosotros sabemos que tener el financiamiento la estructura de financiamiento para la infraestructura es importante no solamente a términos de mercado pero también poder utilizar recursos concesionales y cómo los utilizamos básicamente generando un performance based incentive no solamente puede ser a un plazo mayor pero lo que más nos está resultando es hacer lo que le llamamos los outcome based incentives de hacer una estructura financiera de bullet que donde el 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 proyecto o el desarrollador del proyecto tiene que cumplir ciertos KPIs y si los cumple va a recibir la reducción de tasa entonces no es desde ya te doy la reducción de tasa y vas a entrar con un crédito blando desde ya sino que te comprometes a hacer el lo que sea el plan de descarbonización la medición de la huella de carbono eh un plan de de aumento de resiliencia y una vez cumplido eso nosotros podemos hacer la reducción de tasa para hoy gracias gilen y me diste pie para para la la próxima pregunta no hablando de estructuraciones financieras y y desarrollo de proyectos con indicadores Rafael tú has sido un socio fundamental para para USD en el compendio de buenas prácticas para para infraestructura de calidad qué lecciones nos puedes compartir de ese proyecto y sobre todo más importante cómo las podemos aplicar en América Latina para tener infraestructura resiliente muchísimas gracias primero que todo muchas gracias al al bid a la OCD de invitarme de tenerme acá eh estaba pensando que cómo cambia la vida hablamos del ciclo de proyectos mortesa no está acá porque está naciendo su hija mis hijas son adolescentes y estaban rogando que me fuera y que me quedara mucho tiempo por fuera eh además también pues Gastón se acaba de ir pero agradezco que Tomás y Gastón estén aquí después de una noche muy difícil que tuvieron ayer por temas futbolísticos eh voy 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 a hablar efectivamente sobre lo que hicimos con la OCDE que fue creo que algo que nos enseña y luego también voy a hablar un poquito de cómo lo estamos implementando en Colombia y sin hurgar en la herida hablando de Colombia que fue quien le ganó a Argentina en la eliminatoria en revancha a la final de la Copa América pero ya no hablamos de fútbol ahora si hablamos de infraestructura no más pero es una realidad ahora no hablamos más ahora si hablamos de infraestructura eh yo creo que digamos tomando varios de los ejemplos que se hicieron aquí a nivel sectorial eh que fue lo que tuve yo el honor de de colaborar con la ANALICE con la OCDE en varios de estos aspectos y yo creo que en su parte tres aspectos eh conceptuales y cómo los estamos utilizando y luego hablar de uno de algunas partes yo también voy a retar a Marcelino con el tema de que infraestructura resiliente es más costosa depende del plazo que uno le mira eso pero ahora miramos el primer tema es yo creo que el elemento conceptual de prevenir reaccionar y reconstruir es muy importante enfatizando que si lo que queremos hacer nosotros eh en América Latina es evitar que muchos de los cosas de los elementos sean tan costosos a futuro es prevenir y eso implica que obviamente en la fase temprana pudiéramos tener un elemento más costoso pero ahí entonces tiene que ver con el plazo y tiene que ver mucho con política pública eh que se refleja luego en aspectos que mencionaba pues el Bitinvest y que hacemos en la FDN también de cómo financiamos y el recurso concesional es un elemento que complementa el aspecto de política pública lo segundo es los aspectos creo que generadores y ahí yo creo que la labor que mencionaron los tres sectores más el Bitinvest son claves datos sin poder tener datos que permitan demostrar cómo la infraestructura resiliente adaptada al cambio climático al final del día representa no solamente en temas de desarrollo económico y de progreso sino de las condiciones de vida una mejora es sumamente importante para un segundo aspecto que tiene que ver con la colaboración cuando analiza la de la colaboración colaboración entre países y en eso yo creo que instituciones como el Bit o la OCDE nos ayudan mucho a entender qué están pasando en otras jurisdicciones pero colaboración en los países involucrar a los grupos de interés de manera temprana en el diseño y en la forma como estamos construyendo y planificando la infraestructura es clave si tenemos datos que demuestran como una infraestructura que no es resiliente que no está adaptada al cambio climático representa en el largo plazo costos mucho mayores no solamente en temas económicos en temas del nivel de vida es mucho más fácil poder argumentar eso en esa colaboración y finalmente la tecnología yo creo que el Bit y la OCDE nos va a enseñar mucho a los países de qué son las tecnologías de frontera que nosotros a nivel de cada país no las conocemos no las entendemos y simplemente las tenemos que incorporar y luego están los elementos que promueven y ahí vienen los recursos financieros y vuelvo al momento de Marcelino yo creo que si los recursos financieros incorporan dos aspectos el aspecto concesional demostrando cómo la adaptación debe ser incorporada y mencionaste el tema específico de cómo se puede hacer en un bullet pero puede hacerse así o de otras maneras pero claramente diciendo al sector privado usted tiene que cumplir con ciertos requisitos para tener acceso a ese recurso concesional pues nos va a permitir ese aspecto capacidades yo creo que aquí los tres sectores nos mostraron cómo hay instrumentos que el BID está implementando para transferir capacidades y creo que nosotros como usuarios de eso nos vemos en un enorme reto y agradecemos al BID y a la OCD que nos permitan tener acceso a ese aspecto un ejemplo que estamos trabajando con el BID nosotros en la fase temprana de los proyectos con el ciclo de los proyectos la planificación incorporamos cómo los proyectos están contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible pero no sólo de manera conceptual no como un propósito sino con cifras concretas y entonces el BID nos está ayudando mucho porque eso permite obviamente luego en la fase de financiación donde muchas veces trabajamos con BID Invest conjuntamente pues precisamente tener acceso a recursos concesionales o por lo menos mostrar que ese proyecto se puede financiar en el mercado y finalmente el tema regulatorio lo mencionó Tomás y lo mencionó Ana María entre otras pero el tema de incorporar aspectos regulatorios que permitan en la política pública incorporar esos elementos desde las fases tempranas de planificación y ahí simplemente quería mencionar rápido pues Ana María mencionó los siete aspectos primero el tema del ciclo del proyecto y es tan importante en la estructuración yo trabajo en la financiera en la parte de estructuración que somos los pobres somos los que estructuramos los proyectos para que después los ricos puedan prestar la plata no es comparable con BID Invest de ninguna manera pero simplemente dejo esa inquietud entonces yo creo que esa parte de planificar de manera temprana es muy importante tener incorporado esos aspectos de cómo se la colaboración efectiva ya la mencionamos yo creo que la asignación de riesgos es un tema muy importante Marcelino lo mencionaba y creo que tiene que ver mucho y la OCDE en el compendio de nuevo que trabajamos recalca un poco los aspectos de países isleños mencionaste las Bahamas pero varios otros países yo creo que el impacto que tiene muchos de esos aspectos en economías isleñas es muy importante medir impactos a la mayoría mencionada si nosotros tenemos cifras concretas que nos permiten medir ese impacto va a ser mucho más fácil tanto convencer a los hacedores de política pública de lo que se requiere como a los financiadores de que haya recursos que hagan que los proyectos no sean más costosos en el largo plazo aunque puedan ser más costosos en el corto plazo y finalmente yo creo que pues está el tema de la prevención como un mecanismo tecnológico en el compendio nos enseñaron mucho no solamente porque financiaron el compendio sino porque nos mostraron casos específicos los japoneses de cómo incluir mantenimiento preventivo hace que los proyectos tengan elementos sumamente importante para evitar que los desastres que están aumentando por los riesgos climáticos tengan un efecto y yo quiero simplemente con esto culminar con un par de cositas que se dijeron acá y que me parecen muy importantes en la presentación de la autoriza se habló un poco de infraestructura gris y infraestructura verde y yo creo que eso es una distinción que me parece muy importante cómo incorporamos el aspecto climático en la infraestructura tradicional para mitigar los efectos climáticos o adaptarnos a ellos pero cómo proyectos y el proyecto que en el compendio utilizamos para Colombia es un ejemplo de cómo un ejemplo de un proyecto verde puede generar es el canal del dique que permite precisamente prevenir la inundación de una zona ambientalmente importante pero a su vez que tiene un desarrollo económico importante entonces es no es una competencia entre lo ambiental y lo económico sino es una complementaridad creo que la ayuda que se tiene en la priorización de proyectos yo creo que esos mecanismos llámese hidrovit en el sector de agua y saneamiento básico o en los temas que menciona Ana María de cómo priorizamos y planificamos proyectos creo que para países como los nuestros es muy importante y en eso también quiero decir que no importa si somos un país de ingreso medio o no para todos los países estos elementos son igual de importantes no creo que haya una gran diferencia entre un Haití o un Colombia para esos aspectos creo que el trabajo de muchos socios internacionales no importa si haya conferencias sobre carreteras que deben ser muy interesantes pero yo creo ese trabajo y creo que lo que hoy estamos viendo es seguramente como en Casablanca para ustedes demasiado jóvenes pero es una película donde al final este es el inicio de una larga amistad yo creo que este no es el inicio pero la continuidad de una larga amistad entre la OCDE del BID para seguir trabajando en este tipo de proyectos y finalmente el sector privado yo creo que tú lo mencionaste no es monolítico implica varios jugadores pero yo creo que a los concesionarios hay que incentivarlos y eso ese incentivo requiere política pública un marco regulatorio consistente recursos concesionales porque si no van a argumentar que no son competitivos y tienen razón es decir un Odinza tiene razón si estas condiciones no son para decirlo en español moderno un level playing field entonces yo quería como simplemente decir eso y finalizar diciendo que en Colombia lo que estamos haciendo es adicionalmente a esta medición de los impactos sobre los objetivos de desarrollo sostenible cual obviamente no son solamente el tema de cambio climático pero juega un papel importante pues la FDN y en eso trabajamos también con socios como BitInvest es una línea sostenible que permite financiar los proyectos que de antemano puedan cumplir con estos requisitos de sostenibilidad y que permitan en el largo plazo demostrar que la financiación de proyectos resilientes no es más costosa que no resilientes que pena conseguir con esto no voy a hurgar en esa herida tampoco porque ya me hice suficientes enemigos en esta sala creo que quiero explicar si no yo creo que es súper importante y a ver en el sector eléctrico todo cambio estructural que ha tenido es una fricción entre el CAPEX y el OPEX América Latina hizo muchas hidroeléctricas y eran mucho más caras pero hubo un movimiento importante que dijo de largo plazo en la vida de estos proyectos esa fuente es mejor cuando empezó la energía solar y la eólica eran siete veces más caras en el CAPEX pero no necesariamente en el OPEX ahora mucho menos y entonces ahí es donde quiero hacer esa aclaración la infraestructura resiliente en la vida del proyecto es mucho más barata el CAPEX es el problema y nos hicimos el análisis en el Caribe si hago toda planta solar y eólica en el Caribe más resiliente con que con que se sostenga en un huracán de los cuales va a haber 10 en los próximos 15 años ya se pagó o sea es mejor el tema es el CAPEX y ese es un gran reto pero es mejor esa infraestructura resiliente y esa planta solar tenía la foto para que la vieran de Nicaragua como hicimos para que se venciera el reto del CAPEX con financiamiento climático efectivamente atrajimos financiamiento concesional climático le dijimos al gobierno mire usted no quiere que se le inunde esta planta otra vez en la siguiente tormenta como le hacemos bueno vamos a buscar financiamiento climático para que en la vida del proyecto desde el punto de vista financiero usted le salga ventajoso entonces claro mucha infraestructura resiliente porque la infraestructura más cara la que no se tiene que se te va con el próximo huracán es el CAPEX a lo que me refiero es el CAPEX y el CAPEX en este ambiente al sector privado te va a desarrollar lo que le pagues tampoco no si yo le pongo en el contrato hágame un dique tres veces más alto y me lo paga pues usted lo va a construir entonces me refiero al reto del CAPEX específicamente y sin duda la infraestructura en el largo plazo más resiliente es mucho más económica porque si no lo vas a tener que reconstruir tres veces no pero es quería eso resaltar el tema del CAPEX decidimos estamos ya estamos ya cerramos vamos la paz en lo futbolístico pero en esto firmamos en lo futbolístico pues son reales son hechos son hechos digamos datos como los datos que estamos presentando para los proyectos digamos si tenemos tiempo para un par de preguntas si no 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 hay no 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 si no 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 types of policies and also to share with latin america thank you thank you for the question and i mean we bring best practices and experiences all the time i believe but i mean we could debate about it that in resilience and adaptation is a lot of south 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 cooperation and why i'm saying this from the technical point of view there are many differences with a or like more developed countries or northern as you say as you call them countries and that have different challenges from actually geographically and point of views which means that technological solutions are not maybe the same one to be applied what we can learn is a lot about the planning about how they prioritize investments but i believe that the challenge that we have in latino america and the caribbean is much greater and and it has to have as i said it's a very diverse region that needs their own solutions and maybe we look to other countries that are more similar to us and as well i mean because i think there is a huge toll to our region derived from the the impact of climate change that is kind of sometimes i believe myself as a personal opinion not widely recognized and and a lot of impact on how we need to mitigate and so how can they will help us to develop infrastructure that is adequate for our region and we're doing for example i work with the wwf um on how to like and and the colombian government on how to develop a good infrastructure or uh develop infrastructure in critical regions like the amazon so like a quick question a quick answer is a we need to develop solutions and technology also for our region then a taking into account the difference between uh the difference in the countries i mean we we have a for example last week a meeting with a ministers for the whole region and the caribbean countries always say look take give us solutions that are good for us so that's the challenge how do you see uh the minister of of chile with the minister of belize belize and they have solutions that apply to all of them and maybe just one one sentence in colombia for example with the railway sector we're clearly bringing the experiences from countries like germany and great britain rather than the u.s so it's an example of you know depending on which infrastructure we're talking about obviously there are some cutting edge experiences which apply to our countries and through the idb and oc ocd s as partners we're making sure the regulatory and technical aspects apply to what we're needing so we're using nordic experience if you use germany and england there's nordic experience yes thank you well when we talk about the data in our book i have a flyer here if you if you want to get it actually the example we are using about the data issue for increasing resilience is about the experience of monza big which a lot of people would not expect that we were we look at uh least developed countries in africa but actually what they did is to work to digital digital data and the creation of an institution the metro uh the meteorological institute in the country to really use um like big data to better use the weather forecast to try and increase their capacity to prevent and it's actually something that they had an increase and they were able to measure because they created the capacities within the government to actually measure what was the impact of using the preventive measures you know if you if you increase your alert capacity what then is the impact in terms of the reduction in terms of the damages that the event that in any case will have to occur and this is what we we tell and in the reports then on how idb works with the data then alternative colleagues because there are many here and they know more one thing that i've seen about the private sector it's not in the book but it's part of the work that we do for increasing resilience to natural disasters a lot of the very small countries we work with togo in africa or mauritius they are working with private companies that provide the digital twins for example this is something that is increasing in attention especially for very small countries but that's actually doable and the cost of a problem would be very high and this is government engaging with private sector with all sorts of risks in terms of who owns what and how you know how do you do that thank you so a brief comment and someone from my team reminded me that the blue spot analysis is it has a nordic origin so maybe you want to know more about that technology we can send you some information you hear me yes well first of all thank you very much thank you for the presentation there very briefly I want to comment to Rafael that the infrastructure of the football football is also important and is affected by the climate change so that so that so that so well no no very briefly I wanted to ask you if you consider that all these issues of technologies of artificial intelligence artificial intelligence and similar issues can have a role in the reduction of costs in the use of infrastructure in terms of sustainability in the sense that like said Marcelino what is looking for is a lot of speed in the response and I think that this type of technologies can give some flexibility to be able to respond to some aspects of the infrastructure thanks me tomo solo la palabra decirte que lo que estamos haciendo por ejemplo la financiera es incluir un proceso de la incorporación de la inteligencia artificial desde todos los aspectos desde hablamos de que el compendio de la ocd enfatiza mucho el life cycle approach es decir una que tiene todas las fases entonces desde la primera fase de diseño y formulación del proyecto incorporar en las bases de datos pues las experiencias y en este caso son experiencias nacionales pero incorporar obviamente la inteligencia artificial en la planeación en la propuesta en los esquemas financieros en los impactos para poder hacer eso obviamente muchísimo mejor si incorporamos cifras y datos internacionales que vente a través de la ocd y del bit se pueden hacer para entonces no solamente reducir los costos sino mitigar desde el principio los impactos que puedan tener yo creo que la inteligencia artificial en ese sentido puede jugar un papel muy importante en colombia lo estamos haciendo con las cifras del país pero sería obviamente muchísimo más útil utilizarlo con cifras que nos permitan regionalmente hacer eso y hacerlo para cada fase del proyecto formulación diseño ejecución implementación si yo creo que hay hay no lech caps que yo creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar en el sector energía la utilizamos de hace 20 años antes que se llamaba inteligencia artificial neural nets para pronosticar la demanda de energía y viento y solar y con este con neural nets que ahora es inteligencia artificial se ha logrado pronosticar muy bien cuál va a ser el viento del sol en la siguiente hora y no sé y aquí volteo a ver a alfred yo creo que el tema de analizar el impacto del cambio climático a nivel de cada cinco metros es súper costoso hacer un análisis de cuál va a ser el impacto en realidad del cambio climático en every piece of infrastructure y yo no sé alguien se debería inventar algo nuevo para que con la información que hay disponible muy rápido la gente que está diseñando la infraestructura entendiera cuál van a ser los verdaderos impactos del cambio climático y yo creo que los analytics de predicción de viento aire no sé alfred si tú tienes alguna información pero cada vez que hacemos un análisis con ustedes tú dices wow hay muchos gaps de knowledge todavía hacer un estudio de la del río para nada el impacto de cambio climático y ya me gasté no sé cuánto porque no tenemos un mejor sistema que con inteligencia artificial nos empiece a ayudar a entender los impactos no sé si hay algo nuevo por ahí pero algo tenemos que hacer en ese lado muchísimas gracias a todos los panelistas nos hemos pasado un poquito del tiempo pero tuvimos una discusión muy rica y de temas varios así que ahora volvemos a tomar para para el cierre muchas muchas gracias a todos por el tiempo y todo yo quería empezar por no agradecer una persona que es a borja un jugador de fútbol no sé si lo conoces pero no perdón por la broma de fútbol pero no muchísimas gracias a todos analiza realmente muy bueno este evento y va a ser el primero de muchos a todos los panelistas super por el tiempo la preparación y seguimos es un tema súper importante y tenemos que hacer mucho más en los temas de adaptación con infraestructura resiliente gracias